Muy bien señores, estamos en las instalaciones de la comisaría, estamos con nuestro técnico Eli Quintana. El día de hoy, nuevamente, esta alegría donde está propuesta para poder recibir este premio merecedor. Eli, buenos días. ¿Cómo has tomado esta noticia? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, recién el día 24, mediante un correo electrónico al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, me comunica que he sido preseleccionada para la condecoración orden al mérito 2019 de este año. Entonces, ya ha salido en la página web cómo hacer el tema de la votación para la candidata, por eso a través de tu medio quiero agradecerles, porque si yo he salido preseleccionada para esta premiación, es porque es un trabajo de todos los casagrandinos. Siempre le he dicho, cada vez que a la técnico Quintana la pueden reconocer por el trabajo, yo siempre hago hincapié que es un trabajo conjunto, que es un trabajo de los niños, de los jóvenes, de los padres de familia, de todos los ciudadanos de este distrito, porque a través de ustedes es que se ha podido trabajar estos seis programas preventivos. Y efectivamente, si colocan en el buscador de Google, orden al mérito 2019, les va a lanzar el primer link, que dice, inscribe, vota por tu candidata, y ahí van a solamente con colocar el DNI, automáticamente el sistema les permite ingresar y ubicar mi imagen fotográfica y hacer la votación correspondiente. Estoy muy nerviosa, la verdad, porque este premio lo otorga el Estado peruano en reconocimiento no solamente a la labor que hace la Policía Nacional del Perú y las instituciones armadas, sino también a todas las mujeres que de su trabajo, de su lugar de origen, vienen cambiando y fortaleciendo el camino a futuro para esta sociedad, trabajando mucho el tema de las poblaciones vulnerables, el tema de la inclusión social, el tema de la no violencia a las mujeres, niños y también a los varones, trabajando un tema de igualdad como persona humana. Entonces, es importante que este reconocimiento, salga la ganadora que salga, se vaya con ese mensaje, ¿no?, de que tenemos que seguir trabajando y que el Estado debe de apostar por estos programas, por estas ideas que funcionan y hacerlas extensibles en otros lugares para que se haga un efecto multiplicador. Trabajemos el desarrollo que es el hoy día a día. Muchas gracias. Eli, simplemente para poder recalcar esta parte, hemos visto trabajando conjuntamente, como bien lo dices, de una manera silenciosa, pero activa dentro de lo que son las patrullas y también dentro de lo que corresponde la ayuda precisamente hacia adolescentes, mujeres y niños. Ganes o no ganes, el trabajo va a continuar de liquidar. ¡Claro! Es el compromiso. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos estos tres meses que nos queda de finalizar el año y si Dios mediante el comando ve por ratificar nuevamente en esta comisaría, seguiremos poniendo la misma fuerza, tocando las mismas puertas, tocando otras fuerzas, otras puertas amigas, porque lo que queremos es beneficiar a nuestra sociedad casagrandina. Y qué bonito que ahora Casagrande se haga conocer por estas acciones positivas, que es lo que tanto necesita esta sociedad, porque recordemos que estamos en la tierra de la caña dulce. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No se olviden de votar. Gracias.